¡Sani Morales! Arriba van varios y de cabeza la pelota la vuelve a tomar otra vez el equipo alvinegro cruzando la mitad de la cancha por Matías Carrera jugando para Boris Magnago Magnago juega para Petit Enol, toca más atrás para Elvis y Elvis Hernández va a jugar con el arquero que deberá devolver con el pie derecho la acomoda bajo la zona de su zapato y entrega en domicilio para Elvis Hernández tiene que salir, lo habían complicado la pelota vendrá para Brian Nez, abierto Ávila quedó corto en la entrega la pelota la toma Valbuena Valbuena la pone para el perro, era al remate y el arquero, atención la pelota contra el palo la salve sobre la línea y termina sacando la pelota fuera Valbuena termina perdiéndose en una gran oportunidad del equipo de Sol de Bayo entre Zárate y el número 11 venía tomando era Treco la pelota viene otra vez para Ávila jugando la pelota para Treco que hizo jugar con Ana Marfil Marfil para Ávila la pone muy bien para Treco va a levantar el centro va a llegar al fondo de la cancha metido centro a ras de piso ¡Hasta! ¡Gol! 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 pelota cruza la mitad de la cancha, va a buscar a Héctor Morales, alcanza a peinar Morales, la pone en el sector derecha, izquierdo del campo de juego, quiere escapar la marca de Elvis Hernández, tiene que jugar más atrás, centro para el número once, Héctor Morales, centro atrás, el remate, Crespo, el remate final del perro Vera y Crespo, viene para Franco Armarfil, no puede Armarfil, la saca Morales, la pelota viene para Valbuena, domina Valbuena, la va a perder y la perdió y la perdió con treco, ya picó Fernando Petineroli, ta, 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 y es Pelalno, no, bien Charini, la mitad, saca Matías Carrera, vendido otra vez para Juan Pablo Zárate, la tiene Fernando Petineroli, Petineroli jugando la pelota rápidamente y la perdió, la perdieron, atención por el número cinco, Franco Armarfil, la recupera Brian Mesa, Mesa para Zárate, Zárate para Treco, Treco entregó la pelota para Ávila, llegó al fondo de la cancha, metió centro, peligro de gol, la saca Olivera, le quedó a Franco Armarfil, se acomodó peligro, va a arrematar el vota en un hombre, cuidado, no se va al peligro, Boris Magnago vuelve a rebotar en Olivera, y la saca muy bien de cabeza, Petineroli la toma, el autor del único gol que tiene en el partido, no pudo prosperar, tampoco puede, el perro Vera termina el primer tiempo. Señoras y señores, ha terminado el primer capítulo, Iriano Paredes de Parasol de Machotano. Sí, una buena jugada, Mesa que corta, distribuye con Amarfil, se la roba Treco y se va, se va contra la marca, se lo limpia, primero al número cuatro, y el pase es arte, exquisito, que no la termina de desviar como quiere, me parece el goleador. Acá del fondo, la tira contra la mitad de la cancha, pero muy mal, entonces gana muy bien Matías Carrera, ganó Carrera, escapó la marca de Rele, ahí va Carrera, Chibonetti va por el segundo, gran jugada, Ribotanel le quedó para el peligro de gol, centro atrás, de cabeza está el arquero Chiarini, el arquero Chiarini, alcanza a salvar, quedó sentido, precio por vos y por su gente. Va a levantar Treco, se cierra el segundo palo y el arquero por arriba del travesario, van varios a buscar y de cabeza entre ellos Manolo, va a levantar el centro, levantó centro, desviado, desviado lo de Fernando Petineroli sobre el palo, izquierda afuera, ahí lo tiene Mesa, Mesa la jugó por bajo para Sara, de primera intención otra vez para Treco, venía la pelota para Franco Marfil, pero prefiere jugar con Treco, la pone otra vez para Sara, está habilitado, llegó al fondo de la cancha, dejó un hombre camino, tropelido, de gol, va a arrebatar, la jugó hacia atrás y al córner, cuando quería jugar con Fernando Petineroli. Capaz que solamente va a ganar una fecha. Va a Treco, levantó el centro, el arquero la manoteó de adentro, la manoteó de adentro, me pareció, le queda la pelota para Wagner, va a levantar el centro Wagner, prefiere jugar otra vez con Treco, va a levantar centro Treco, atención, gana Chibonetti por un tanto contra cero y Treco va, la quiso poner de primera intención buscando la Franco Marfil y otra vez para Treco, atención, llegó al borde del área, el remate, y el arquero afuera, Teodini. La tira territorio, rival le quedó para Elvis Hernández, largo remate, sobre el sector izquierdo que va a ir a buscar Treco, lindo cambio de frente con la marca del número cuatro, Maximiliano Parebe, va a Treco, enganchó, levantó el centro al área, sierra y Urino, recupera la pelota Franco Marfil, no se va al pedido, centro atrás, ni por arriba del travesario, no quieran saber, no le pregunten a nadie, va, las que pican cerca. Última vez, Nicolás Treco va a levantar el centro, la pelota se cierra el segundo, palo, Chiarini, Chiarini, se queda con la pelota y ya la sacó larga arriba, buscando la silba, anticipó, uy, qué pelota le entregó Wagner a la Valbuena, la tiró contra el arco y es gol, la entregó contra el arco y es gol de Sol de Mayo. Gol de Sol de Mayo, gol de Sol de Mayo, lo hizo Valbuena. Pasó la pelota hacia atrás, Wagner, no llegó Crespo, adelantó bien Valbuena, señoras y señores, en 30 minutos de juego, tiene uno Chiponetti, tiene uno Sol de Mayo, y tiro libre, cruzando la mitad de la cancha por Leonardo Morales, la pelota viaja contra la puerta del área, vamos Brian Mesa, ahí la tiene Mesa, Mesa viene contra la mitad de la cancha, cruzó lejese entrar a gran velocidad, la jugó para treco sobre el sector izquierdo, se viene, Chipo, se viene, espera Taborna, espera Taborna, levantó el centro, la pelota a las manos de Chiarini, claro, va a ir Martínez, mientras que Chiponetti viaja al puerto para jugar con el Deportivo Madrid, pelota que va para Valbuena, otra vez la juega para el número tres, viene para Martínez, levantó centro, bien Manolo, despejando de cabeza, entregando la pelota para Nico, no tiene Treco, no hay más tiempo, señoras y señores, ha terminado el partido, ha terminado, me queda bronca. Martínez, ¿no hay